Música Ok, ya estamos en la última parte de nuestro programa Hoy realmente tuvimos un programa con harta, harta gente Y los temas por supuesto que estuvieron sumamente diversos Como a nosotros nos gusta tocarlos Primero les queremos recordar que la orquesta de Tarapacá va a estar mañana 16 Mañana miércoles 16 de septiembre a las 20 horas en Pica En una presentación gratuita para que usted que está en la comuna de Pica Vaya y lo disfrute porque tenemos una orquesta de bastante alto nivel Luego por otro lado le queremos mandar por supuesto Bueno, en especial yo que me gusta tanto el tema de México Le queremos mandar un saludo a todos los mexicanos Porque hoy están en su día de independencia Cumpliendo 205 años de independencia de México Viste que me sé más de México que de Chile Y bueno, obviamente las condolencias a mi querida Yuri Que se le acaba de morir la madre Lo estuve viendo ahí en las noticias Y me impactó porque yo también ubicaba bastante bien a la señora Por otro lado les cuento que lo que es el paro El paro de aeropuertos a través de todo Chile Ayer ya cobró sus primeros damnificados Complicados por decirlo de alguna manera Que era un avión Sky que iba de Santiago hacia Arica Y en Arica lo desviaron para Iquique Sin embargo, como quien lo desvió Era parte de la Dirección General Civil de Aeronáutica Y no era culpa de la línea aérea La línea aérea Sky Airlines no le quería dar solución a estos pasajeros Y bueno, uno de ellos que me ubicó por internet También llamó a mi casa a la una y media de la mañana Para decirme lo que estaba sucediendo Porque ahora último le daba a la gente por llamarme Esa hora para preguntarme cualquier cosa Y ellos se acaban recién ahora en la mañana del otro día A pesar que iban varias personas en silla de ruedas Justo en ese vuelo Se acaban de ir en un bus hacia Arica Porque el paro no se resuelve aún Recuerde usted que no se puede volar en Chile Hoy 15 de septiembre Y bueno, y el día 25 También como último recordatorio De lo que es esta despedida del programa Van a estar varias pesqueras Y alumnos de varios colegios Limpiando las playas del litoral iquiqueño Se va a limpiar la playa del Marineros Desconocidos Se va a limpiar Cabancha Playa Brava y Guaiquique Así es que el día 26 Usted debería amanecer con una playa espectacular Y obviamente no vaya a estar ahí ensuciando las playas nuevamente Porque la idea es hacer que las playas estén limpias Y bueno, unas playas para terminar este diecioachero quinceañero programa Dice Y así llegamos al final del programa Y muchos del público que nos ve Con este gran equipo de gente Profesionales de Iquique TV Bien Otra Camarógrafos, directores y periodistas Todos los días al pie del cañón Para llevarles las informaciones Soportamos frío y calor Ya me aplauden No me da vergüenza a mí Pero como buenos chilenos Prenmatoré Pero como buenos chilenos También vamos a celebrar Y la casa por la ventana Este jueves Vamos a tirar Vamos a tirar Acá decíamos vamos a tirar Un buen asado, choripán y vino Para brindar como buen payador A pesar de por culpa de las boletas No tengamos ni un cenador Bueno, hoy me costó igual un poco hacer la producción Carapacá, linda región Con buena gente y esforzada Aunque a algunas autoridades La fiscalía le siga las pisadas ¿A quién? Que me nombre de Arbucha, no Aro, aro, aro Saluda a todos los iquiqueños A pasar un lindo 18 Con helado de piña y pipeño Y la última Con mucha alegría a celebrar Con algo de preocupación No beber y manejar Les desea Iquique Televisión Así es Bravo Que estén súper bien Que estén súper bien Cuídense muchísimo este 18 Todo en comodación Un monotome Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!